Soy un vaquero que vive de la lazada En mi caballo me encanta apialar las vacas El de los cuernos me lo lazo ahí enseguida Remol y nebo y se leo hasta las berijas El cabecero hace un gesto de alegría Ya nos ganamos la montura a una hebilla Desde pequeño me la vivo en los establos De ahí nació mi gusto por los caballos Tuve alazanes, tuve moros, tuve vallos Y a mí me encanta vivir entre los corrales Y a mí me encanta alazar y aventar los piales Cambié las letras por monturas y animales Porque me trae la misma montura sin soga Hoy hay lazada, a ver qué suerte toca ahora Sale el becerro y me puse bien al tiro Cinco segundos y pialaba aquel novillo Disculpe raza, esto ya se me hizo vicio Y a mí me encanta vivir entre los caballos Y a mí me encanta pialar y las arladuacas A manso y eguas y domino las potrancas Y a mí me encanta vivir entre los corrales Y a mí me encanta alazar y aventar los piales Esta es mi vida, yo la vivo entre animales Y a mí me encanta, yo la vivo entre animales